¡Suscríbete! Nosotros es un día nublado, temperatura que se queda por los 26 y así a los próximos días nos mantenemos entre 25 y 27, por lo menos hasta el lunes. Es muy probable que a mediados de la próxima semana, casi para toda la República Mexicana, veamos bastante nubosidad y con ello bajen las temperaturas y en algunos puntos hasta aumenten las precipitaciones. Este es el pronóstico del Tiempo de Meganoticias. ¡Gracias!